Señor Dios mío, esto cada día está peor. Bueno pues nada, yo estoy aquí con mi familia en Baradero. Gracias. Baradero no es, o sea, ni la suela de la chancleta de... Yo llegué aquí, yo, ustedes saben, yo soy un poquito pico, porque me conocen verdad, sabes, yo soy un poquito pico. Y cogí una agüita baja. Gracias. Cogí unos macarrones. Que bueno, no me ha dado la atención nada de los moscavillas. Surprise. Ya vas a perder. En un momento. Pero bueno, se lo dije al muchacho, le dije, miren, no por mí, yo no me lo puedo comer, a mí me caen mal, pero bueno, para que lo quites de ahí. Entonces, nada, fue y le dije que estaba echado a perder el código. Que tú sabes, no por mí, que yo no me lo había comido, pero para que ignoren, es que entre el catarro y usa. Bueno, le dije que estaba echado a perder y me dijeron que, tú sabes, se quedan así como mi, se van a achar a perder. Y yo nada más hice esto. Cuando hice esto, yo tengo mala maña de, ya saben, oler. Dije, po, te estoy echando a perder, esto no me lo puedo comer, yo lo que me cae como una buena. Pero bueno, cucaracha, mosca. O sea, hay algo que, sin palabras de tal. Entonces, nada, esto es una destrucción total, solo pollo. Obvio que me da mucha risa porque hay mucha risa que me toca mesa. Y él dijo, esto es pollo, esto es hueso. Y mi papá, igual, dijo lo mismo. Papá, ¿es pollo o es hueso? Aquel no, porque aquel no tiene desperdicio, que sea como lo que sea. Y el mismo está en las paces de helado. No, 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 no.